Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 22 de enero. Comenzamos con los titulares. Ayer la Casa de la Cultura acogió uno de los actos culturales más importantes de Alaurín el Grande. La undécima edición del concurso de relato breve Gerald Brenham. Manuel Ramón Moya fue el autor del cuento ganador, Tercamente Aprendiendo a No Sentirnos Solos, que recogía orgulloso de manos del alcalde Juan Martín. El área de desarrollo acoge un curso de sistema de riego. Se trata de una iniciativa formativa del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, destinada a personas que trabajan o son aficionados a esta materia. Consta de parte teórica y práctica. El 6 de febrero comenzará el segundo trimestre del taller de danza clásica que organiza el área de juventud. El primero fue todo un éxito y por ello se repite experiencia. Habrá dos grupos, de 4 a 7 años y de 8 a 12. El plazo de inscripción ya está abierto. El viernes en el Teatro Antonio Gala tendrá lugar la presentación del Carnaval de Alaurín el Grande 2015. Se dará a conocer el cartel de este año, la programación de actividades y se presentará la comparsa de Albarracín los superhombres, arropada por agrupaciones venidas de distintos puntos de la provincia. Este sábado se jugará en el campo de golf el primer torneo Villa de Alaurín el Grande, una actividad que pretende dar respuesta a un interés mostrado por los alaurinos sobre esta práctica deportiva y que contará con categoría masculina, femenina e infantil. A partir de las 10 podrán ver en sus pantallas un nuevo programa de cerca de Alaurín Televisión. En esta ocasión Alejo García entrevistará a Ángeles Segura, presidenta de Almer, con la que hablará de sus experiencias al frente de la asociación. Ayer tuvo lugar en la Casa de la Cultura la entrega del premio de relato breve Gerald Brennan en su 10ª edición a Manuel Ramón Moya. El relato titulado Tercamente aprendiendo a no sentirnos solos fue el elegido entre 2.288 cuentos llegados de todo el mundo. Vimos solos, completamente solos, que morimos Tercamente aprendiendo a no sentirnos solos. Gracias. Mencionando su propio título, Tercamente aprendiendo a no sentirnos solos, finalizaba la lectura del relato ganador de la 11ª edición del premio Gerald Brennan de Manuel Ramón Moya. Ayer en la Casa de la Cultura tuvo lugar la entrega de este galardón internacional que reunió a numerosos vecinos en torno a la literatura y la figura del escritor hispanista. Pero el acto daba inicio con la proyección de un vídeo sobre la historia de este certamen y donde no faltó un recuerdo al recientemente fallecido miembro del jurado de este premio, Ignacio Caparrós, que además estuvo presente en todo momento en el acto con emotivas palabras de los que intervinieron. Un premio que en esta edición ha contado con 2.288 obras participantes, venidas de todas partes del mundo, lo que supone una gran satisfacción para la Concejalía de Cultura y la Fundación Gerald Brennan, que continúa desarrollando numerosas iniciativas para dar a conocer la figura del escritor. Desde la Fundación Gerald Brennan, las actividades más importantes que hacemos difundir la obra y el legado de Gerald Brennan, custodiarlo, protegerlo y conservarlo, difundir todo el legado y darlo a conocer y contribuir al impulso de estudios e investigaciones hispanistas en el extranjero y también en nuestro país. Este año también, con motivo de esta edición, estamos realizando distintos talleres en la Casa de la Cultura para niños con un proyecto interesantísimo donde desde unos talleres tipo cuentacuentos pues estamos acercando las figuras de Gerald Brennan a los más pequeñitos. Muy relacionado con la figura de Gerald Brennan, está el municipio alpujarreño de Yejen, el alcalde de la Alpujarra de la Sierra. José Antonio Gómez estuvo como invitado en este acto. Yo creo que la cultura es bueno que sigamos en esta línea, apoyándola en la medida que se pueda desde el ayuntamiento y si tienen algo de razón el ser los ayuntamientos y existir los ayuntamientos, creo que la cultura es una de las máximas exponentes que justifica que un ayuntamiento exista. Veo que este premio se crece con el tiempo, es interesante esto, y que esta recopilación que han hecho de 10 años, ya estoy deseando de conocerla. Y bueno, enhorabuena a todos y muchas gracias por la invitación. Un acto que además este año ha sido muy especial, ya que además de presentar la edición del relato ganador del año pasado, se presentó un libro recopilatorio de los 10 cuentos ganadores de este concurso, volumen editado por la Diputación Provincial. Desde este organismo se agradecía al ayuntamiento su constancia en este premio. Saben cómo en estos últimos años, con la situación económica, han desaparecido un montón de premios literarios. Y que el ayuntamiento siga apostando por un premio que ya está consolidado, que es un referente no a nivel nacional, sino a nivel internacional, que tiene detrás un trabajo muy importante. Solamente cabe darle la gracia y la felicitación, por supuesto, al ganador. Y también desde el SEMA, desde el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, cómo se han publicado estos 10 relatos, 10 años, como digo, 10 años de historia, de cultura y, por supuesto, de un trabajo bien hecho, repito, desde el ayuntamiento de Alaborín el Grande. Muchas gracias por seguir apostando por la cultura. Sobre este recopilatorio hablaba también Antonio Garrido Moraga, presidente del jurado de este concurso. Después de leerlo, me he dado cuenta del altísimo nivel, un libro espléndido, hay cuentos magistrales. Y como eso, 10 años de esfuerzo de este ayuntamiento, al que los tres, porque Ignacio está aquí también esta noche, le agradecemos la confianza que nos da. Y que siga el ayuntamiento con este espíritu, por la cultura, porque es lo que nos hace personas. Igualmente, Antonio Garrido fue el encargado de justificar este premio otorgado a un escritor con un importante currículum en su haber. Me quedé muy sorprendido por varias razones. Es un cuento magníficamente bien escrito. Este cuento le ha costado muchísimo trabajo, estoy convencido. Porque posee algo que hoy no es frecuente y que además es muy difícil. Un extraordinario ritmo de la prosa. Las estructuras que se repiten van creando un clímax ascendente en esa soledad en la que el narrador se mueve, con recursos al lenguaje coloquial, que constituyen un marco de una vaciedad, de una tristeza y de una realidad. Un premio muy merecido a este alicantino natural de Orihuela y que dio a conocer su obra con la lectura del relato para posteriormente recoger su premio de 3.000 euros y la publicación del libro de bolsillo del que se mostraba orgulloso. Para mí es un honor, porque realmente es un premio que tiene un cierto prestigio y que, aunque yo tengo bastantes premios, pero para mí siempre es un peldaño más en la escalera y creo que para mí en el currículum será no uno más, sino uno importante. Los premios ayudan a descubrir gente y fomentarlos. Yo creo que es una cosa que es interesante tanto para el pueblo, porque al pueblo le da una dimensión a nivel de publicidad y luego repercute también en la gente. Finalmente, el alcalde de Alaurín, el grande Juan Martín, cerraba el acto felicitando al premiado y al jurado e informando que a la publicación especial, realizada con motivo de los 10 años de historia del premio, se le va a dar la máxima difusión. Asimismo, el primer edil rindió homenaje al fallecido miembro del jurado, Ignacio Caparrós. Finalmente, y en cuanto al premio, el edil manifestó su intención de aumentar su cuantía económica en consonancia al auge y prestigio que se está forjando a nivel internacional. Vamos a seguir con el premio, como digo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando por llegar con la figura de Brenna a todas partes, creo que es algo que merece muchísimo la pena desde el punto de vista cultural, literario y, por supuesto, también a nuestro pueblo le viene muy bien que sigamos con la figura de Brenna, con su fundación, que sigamos trabajando y que, como digo, muchas veces la cultura con poca inversión es un motor económico también. Todo un éxito este acto de entrega de premio y era al Brennan que vuelve a poner de manifiesto la calidad de las obras premiadas y la importancia a nivel internacional de esta iniciativa cultural. Y dentro de la amplia oferta formativa que ofrece el Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, el Área de Desarrollo acoge un curso de riego que constará de 30 horas y que ha comenzado con una parte teórica pero también contará con un apartado práctico. Los sistemas de riego en jardinería conforman el eje del curso que ya se está impartiendo en el Área de Desarrollo de la localidad, unas enseñanzas que se suman a otras ya transmitidas enfocadas siempre al fomento del empleo. Creemos que este sector es un sector que está en auge, que debemos de seguir apostando por él y sobre todo por donde vivimos, por el Guadalorce, por estas huertas tan maravillosas que tenemos. Aparte de aprender, pues yo creo que es una salida profesional para todos aquellos alumnos que se han apuntado. Desde aquí, desde el Área de Formación, pues seguí animando a todos los que nos veis que cualquier inquietud, cualquier curso que queráis realizar, pues que vengáis y nos hagáis las sugerencias y nosotros, en el momento que los cursos se completan, se ponen en marcha. En la parte teórica, los alumnos aprenden todo lo que necesitan saber respecto a tipos y sistemas de riegos que pueden encontrar en la jardinería y su uso dentro de la agricultura, además del riego localizado o por goteo. Durante la parte práctica, pueden ver y conocer cómo se aplican en la vida real los conocimientos adquiridos. Vamos a conocer las distintas piezas de lo que se conoce, se constituye una instalación de riego, aparte de hacer el diseño de riego, vamos a, aparte de conocerla, vamos a ver las distintas dimensiones que hay, las distintas formas, las distintas utilidades, ya sean piezas de uniones, pues ya sean filtros, programadores, todos los programadores aprenderemos también a hacer las distintas programaciones, aprenderemos a lo que es instalar las tuberías. Y tras conocer todo lo necesario sobre los riegos e instalaciones y después de verlo de primera mano, llega la hora de aplicar lo aprendido. Y después la llevaremos a campo, lo que es una nueva zona donde haremos una instalación de un riego, una instalación de riego por aspersión. Un total de 15 alumnos y alumnas con una edad media de 20 años que acuden con muchas ganas de aprender, ya que todos se desenvuelven en ese ámbito una gran oportunidad, por tanto, de seguir aprendiendo. Y a continuación les informamos que después del éxito del primer trimestre del curso de danza clásica, el Área de Cultura va a organizar el segundo. El plazo ya está abierto para niñas de entre 4 y 12 años. El taller comenzará el 6 de febrero. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Alaurina Grande sigue trabajando para ofrecer a los alaurinos todo tipo de talleres con los que pueden entretenerse y formarse en su tiempo libre. Desde el Área de Juventud estamos ya organizando el segundo trimestre de los cursos. Está abierto el plazo para los cursos de fotografía básica y avanzada, de inglés, de informática, automaquillaje y de danza. Ya está abierto el plazo de inscripción para el taller de danza clásica que tan buena acogida tuvo en su primer trimestre. Era la primera vez que se organizaba este curso y la valoración fue más que positiva. El primer curso de danza ha sido todo un éxito. Las niñas han estado muy contentas, los padres también, porque aparte de ser un curso que es divertido para las niñas, también aprenden una disciplina que es bastante importante para su educación. Habrá dos grupos. Para niñas de 4 a 7 años y de 8 a 12 años. Para apuntarse, tan solo hay que pasarse por la Biblioteca Municipal en horario de mañana o de tarde o llamar al teléfono 952-595-599. Bueno, para todas aquellas personas que estén interesadas en hacer algún curso, animaros, veniros, pasaros por aquí por la Biblioteca Municipal y si hay otro curso que estáis interesados, y no lo damos nosotros, pues nos lo comunicáis que lo organizamos. Ya pueden inscribirse para el taller de danza clásica, que arrancará el viernes 6 de febrero. Y les recordamos mañana que el Teatro Municipal Antonio Gala dará la bienvenida al Carnaval 2015 con su gran gala de presentación, donde se dará a conocer el cartel de este año, la programación de actos, y se presentará la única agrupación a la orina de este año, la comparsa a los superhombres de Albarracín. Este viernes, el Teatro Municipal Antonio Gala acogerá la gran presentación de los actos del Carnaval 2015 en un acto organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento junto con la Asociación Cultural Carnavalera, El Soniquete. A las 9 de la noche comenzará este acto en el que se presentará el cartel del Carnaval de este año y se dará a conocer la programación de actividades organizadas para estos días. Mañana además se presentará la única agrupación a la orina con la que este año contará el Carnaval, la comparsa a los superhombres de Fran Albarracín. Pero no estarán solos, los acompañarán, la murga del Susi, esto no hay por dónde cogerlo, la comparsa de los gallegos, Don Nadie, la murga del Fili, Ave María, la comparsa del Cara, los explotaos, y la murga del Benji, el niño de Dios. Ya saben, el viernes, a partir de las 9 de la noche, en el Teatro Antonio Gala, llega el Carnaval a Laurín el Grande. Están todos invitados. Y tras la publicidad les recordamos que el próximo sábado tendrá lugar el primer torneo de golf Villa de Laurín el Grande en la modalidad de individual Stabelford. El torneo contará con categoría masculina, femenina e infantil. Los interesados aún se pueden inscribir. El próximo sábado se celebrará el primer torneo de golf Villa de Laurín el Grande en el complejo Alaurín Golf Resort. Un torneo que nace con la vocación de continuar en el tiempo, ya que se trata de una actividad que pretende dar respuesta a un interés mostrado por los alaurinos sobre esta práctica deportiva. Un deporte para todos los públicos y que a los alaurinos nos resulta muy accesible gracias a las instalaciones de Alaurín Golf. Todo un referente en la localidad y que en la actualidad sus nuevos gestores le están dando un gran impulso. Agradecer ante todos, sobre todo, a nuestro alcalde y a su equipo porque hacer el primer torneo Villa de Laurín para nosotros, como nuevos propietarios, hace pocos meses era un orgullo y un honor. Creo que va a ser un excelente campeonato. El campo está, ya nos lo dirá nuestro profesional, en perfecto estado. Va a ser un día muy agradable y creo que podremos disfrutar. Un campo de golf que se encuentra dentro de los 50 mejores campos de España y que pretenden poner en el ranking de los 25 mejores durante el transcurso del próximo año. Respecto al campeonato, se va a celebrar bajo la modalidad de individual establefort y va a tener dos categorías de caballeros, una de damas y una infantil. Las inscripciones aún se pueden realizar llamando al campo de golf 952-59-5800 o enviando un e-mail a info.lauringolf.com Las tarifas son de 50 euros para no abonados, 35 para socios y 25 para niños. Estas tarifas incluyen green fee, buggy y comida. El próximo día 2 de febrero se abre el plazo de inscripción para participar en la segunda liga local de fútbol 7 que organiza el Ayuntamiento de Laurín el Grande. Los interesados ya pueden ir formando sus equipos. para tomar parte de esta iniciativa deportiva. El fútbol es un deporte muy practicado en la localidad en sus diferentes modalidades. De la que ahora le hablamos es de fútbol 7 y es que por segunda vez el Ayuntamiento de Laurín el Grande a través de su área de deportes va a poner en marcha una liga local de fútbol 7 y lo hará en las instalaciones anexas al campo de fútbol Miguel Fijones y qué tan buena acogida ha tenido por los vecinos. El plazo de inscripción se abre el próximo día 2 de febrero así que los interesados deberán ir formando sus equipos para participar en esta iniciativa. Tendrán hasta el 13 de febrero para inscribirse. El precio es de 55 euros por equipo y cada conjunto únicamente podrá contar con dos jugadores federados. Los interesados estén atentos y ya saben, el 2 de febrero se abre el plazo. Y esta noche tras el informativo les volvemos a ofrecer el programa de cerca contaremos con la presencia de Ángeles Segura presidenta de la Asociación Almer de la Localidad una interesante cita que no deben de perderse. Por todos es conocido el trabajo que la Asociación Almer de la Localidad lleva a cabo. En su sede en calle Nacimiento cuidan y miman a nuestros mayores con problemas de Alzheimer. Ángeles Segura es la presidenta de esta asociación que esta noche se sentará en la mesa del programa de cerca dirigido por Alejo García. Buenas noches. Dentro de unos minutos, al finalizar este informativo comienza el programa de cerca. Esta noche nos acompaña Ángeles Segura presidenta de Almer, a la que todos ustedes conocen. Ángeles, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de Alzheimer una enfermedad terrible para todos aquellos que lo padecen y también para los cuidadores y eso lo sabes tú en primera persona, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Tú has tenido a tu madre con Alzheimer muchos años y ahora trabajas en Almer ayudando a las personas que tienen Alzheimer. Pues sí, he estado con mi madre y mi madre estando vivas todavía estábamos con la asociación de Alzheimer y ahora estamos dedicadas más a la asociación. En unos instantes, en cuanto acabe el informativo hablamos con Ángeles Segura. Les aseguro que tenemos muchas cosas que contarles porque es una vida dura, llena de superación. Ya saben, esta noche tras el informativo programa de cerca Ángeles Segura. En breve, aquí en Alhavín Televisión. Y a continuación les dejamos con la información del tiempo para mañana en Alhavín, el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos despejados. Temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles generalizadas en el interior y máximas en ascenso. Vientos del noroeste que serán fuertes en el litoral y en zonas altas del interior. Por otro lado, el tiempo en Alhavín, el Grande será de cielos despejados con temperaturas entre los dos grados de mínima y doce de máxima. El viento sobrará del norte a 10 kilómetros por hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. Ayer, la Casa de la Cultura acogió uno de los actos culturales más importantes de Alhavín, el Grande. La undécima edición del concurso de relato breve Gerald Brenham. Manuel Ramón Moya fue el autor del cuento ganador Tercamente aprendiendo a no sentirnos solos que recogía orgulloso de manos del alcalde Juan Martín. El área de desarrollo acoge un curso de sistema de riego. Se trata de una iniciativa formativa del Ayuntamiento de Alhavín, el Grande destinada a personas que trabajan o son aficionados a esta materia. Consta de parte teórica y práctica. El 6 de febrero comenzará el segundo trimestre del taller de danza clásica que organiza el área de juventud. El primero fue todo un éxito y por ello se repite experiencia. Habrá dos grupos, de 4 a 7 años y de 8 a 12. El plazo de inscripción ya está abierto. El viernes, en el Teatro Antonio Gala, tendrá lugar la presentación del Carnaval de Alaurín, el Grande, 2015. Se dará a conocer el cartel de este año, la programación de actividades y se presentará la comparsa de Albarracín, los superhombres, arropada por agrupaciones venidas de distintos puntos de la provincia. Este sábado se jugará en el campo de golf el primer torneo Villa de Alaurín, el Grande, una actividad que pretende dar respuesta a un interés mostrado por los alaurinos sobre esta práctica deportiva y que contará con categoría masculina, femenina e infantil. A partir de las 10 podrán ver en sus pantallas un nuevo programa de cerca de Alaurín Televisión. En esta ocasión, Alejo García entrevistará a Ángeles Segura, presidenta de Almer, con la que hablará de sus experiencias al frente de la asociación. Y ya para finalizar, les dejamos con las mejores imágenes de esta undécima entrega del premio de relato breve Gerald Brennan, que tuvo lugar ayer por la tarde en la Casa de la Cultura. Tras este informativo, programa de cerca a Ángeles Segura y posteriormente festividad de San Sebastián. Ya saben, también nos pueden seguir en la página web rtvlaurinelgrande.com a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube y a través de Twitter arroba rtvlaurin. Les esperamos en una nueva edición de Noticias ATV mañana a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces. Noticias Autonomia Gracias por ver el video Gracias por ver el video